Una mujer que obligaba a una menor de edad a ofrecer sexo o servicio en un bar de Amozoc de Mota pasara más de cuatro años en prisión. Con el sustento de la investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que logró que se dictara sentencia de más de cuatro años de cárcel en contra de Isabel Encarnación N, penalmente responsable del delito de corrupción de menores. La institución detalló que el agente del Ministerio Público acreditó que en agosto de 2015 la acusada conoció a la víctima de entonces 16 años de edad en el municipio de Tehuacán. Mediante engaños, la convenció para irse con ella bajo el argumento de que trabajaría en un negocio de ropa. Una vez que la afectada aceptó y se trasladó al municipio de Amozoc de Mota, Isabel Encarnación N la incitó a realizar actos con fines lascivos, ingerir bebidas alcohólicas y sostener relaciones sexuales en un bar. En julio de 2016 la menor de edad logró escapar y en agosto del mismo año presentó denuncia ante la Fiscalía de Puebla. Resultado de la exhibición en material probatorio respecto a la comisión del ilícito, la Fiscalía de Puebla consiguió que la autoridad judicial estableciera una sanción privativa de la libertad de cuatro años, ocho meses contra Isabel Encarnación N. Adicionalmente deberá pagar una multa por 39.004 pesos y como reparación del daño la cantidad de 30.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.